¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, voy a estar discutiendo. ¿Puedes publicar enlaces en tu post de Instagram? Y no voy a perder el tiempo. La respuesta corta es, no. No se puede publicar en Instagram enlaces dentro de la publicación de su puesto de Instagram. Así que si me voy a esta descripción en Instagram, se puede ver las únicas cosas que se puede hacer. Clic en una descripción de Instagram estaría en el nombre de usuario. Así que diferentes nombres de usuario de cuentas y hashtags. Eso es lo único en lo que se puede hacer clic. Si ahora copias y pegas un enlace en una descripción en Instagram, no podrás hacer clic en ese enlace. Claro, podrás ver el enlace, pero no podrás hacer clic en él. Así que es un poco inútil. Así que lo que tienes que hacer en tus biografías, o perdón, en tus descripciones en Instagram, es llevar a la gente a tu biografía de Instagram. Así que di, haz clic en el enlace de mi biografía como lo harías en TikTok. Y luego puedes ir a la biografía. Y ahora puedes ver un enlace en la biografía de esta cuenta en particular. Y este enlace es realmente clicable. Si hago clic en él ahora mismo, puedes ver que se carga el enlace en el que acabo de hacer clic. Y este es su sitio web. Así que usted tendrá que poner todos los enlaces que desee en una biografía Instagram, y no en el propio puesto. Así que una cosa que puedes hacer si tienes varios enlaces y quieres publicar eso. También puedes configurar un árbol de enlaces, que creo que tengo un video, que te permitirá publicar varios enlaces dentro de un enlace en tu biografía de Instagram. Así que ve a mi canal, busca árbol de enlaces, o simplemente ve a YouTube y busca cómo publicar un enlace de árbol de enlaces en Instagram. Y eso te ayudará. Espero que esto te haya ayudado. Si es así, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte para ver más. Y nos vemos en el próximo video. Cuidaros.